Vaya, eso fue impresionante. Realmente impresionante. Pues sucedió. Los nominados a los Emmys ya salieron y son los servicios de streaming los que se apoderaron de ellos, al menos en las categorías de series de comedia. HBO Max con The Flight Attendant con la increíble Kaley Coco, Netflix con El Método Kominsky y Ant-Man y Apple TV con Tetelazo. Decidimos ver las tres antes de los premios porque son las series a las que más categorías nominadas fueron. Y pues hoy toca hablar de fútbol. Y increíblemente, o no, Bill Lawrence lo hizo de nuevo. Luego de darle un cierre a su Magnus Opus en 2009, sí, no estamos contando la novena temporada, fue hacer otro proyecto que aunque contaba con una actriz principal muy fuerte como Lois Courtney Cox, nunca alcanzó el éxito ni en ratings, ni en crítica, ni en premios. Cougar Town falló y Bill se alejó un poco de la industria. Hace un año, en plena pandemia, lanzó Ted Lasso, creada junto a Jason Sureikis, quien también es el protagonista. Y oh por Dios, ¿quién diría que dos estadounidenses harían una de las mejores series sobre fútbol? O sea, el verdadero fútbol, no a lo que los gringos llaman fútbol. A ver, Ted Lasso brilla y es fantástica por las mismas cosas que Scrooge es brillante. Bill Lawrence es un maestro al momento de establecer relaciones. En Scrooge, desde el primer momento sabemos qué va a pasar con cada relación de J.D. Sabemos que al final terminará junto a Elliot. Sabemos que al final J.D. y el conserje harán las paces de alguna forma. Y lo más importante, sabemos que al final, Cox le dará el reconocimiento que se merece. Lawrence tiene una idea ya prevista de hacia dónde irán sus personajes. Y se pone metas para cada una de sus relaciones. Y no termina la serie hasta que todas esas metas se hayan cumplido. En Ted Lasso, hace lo mismo. Lleva a Ted a un nuevo mundo en donde se encontrará gente que no lo tolera. Sitúa a su protagonista, el cual es un inocente en ese ámbito, para que se convierta en la mejor versión de sí mismo. Desde el primer capítulo, ya sabemos que Ted va a ser campeón de la Premier League. Porque ese es el reto mayor. Sabemos que aunque nadie confía en él, va a crear un buen equipo aunque no sepa nada de fútbol. Porque tiene las aptitudes necesarias para cambiar a la gente y demostrar no solo que puede aprender, sino que puede enseñar. De hecho, es una de las series más predecibles que hemos visto. Sabemos a dónde va cada personaje. Sabemos que Jamie Tarr es un patán, pero que va a cambiar su actitud en 360 grados gracias al equipo. Sabemos que Roy tiene que ablandarse para ser el verdadero capitán que tiene que ser. Veíamos venir a millas que Nathan se convertiría en ayudante de Ted. También veíamos venir a millas que Rebecca le iba a importar realmente el equipo porque Ted se preocupa realmente por ella. Todo es muy predecible, sí. Sí, pero la forma en la que llegan a esos momentos es lo magistral. A ver, no llegan a ese punto porque sí. Hay toda una razón lógica detrás que ya nos han mostrado en todos los episodios que hemos visto hasta ese momento. No es como en Two and a Half Men donde sin ninguna razón aparente resulta que Charlie está vivo. No es como en Sabrina que de la nada sacan a Harvey de la serie. No es como en Half Men Your Mother que de la nada divorcian a Robin y Barney. En Ted Lasso ya establecieron y mostraron las razones del por qué pasa lo que está pasando. Es una serie lógica, sigue un camino bien definido para llegar a una culminación de pequeñas metas con sentido común. Y eso se aprecia demasiado en un mundo con tramas ilógicas fuera de personaje y que traicionan su propia esencia. Miren, los personajes no son unidimensionales como en cierta serie. Cada uno de ellos tiene problemas más allá de lo que podemos ver. Por ejemplo, Kylie tiene problemas por la edad y tiene miedo de no estar yendo a ningún lado. Jamie es como es porque su padre es un culero. Hay una motivación detrás de cada actitud y la serie deja el espacio libre para que todos puedan desarrollarse. Otra cosa importante que señalar es la habilidad que tiene la serie para balancear las actitudes. Una cosa que podría haber cansado a la audiencia es el optimismo y la bondad de Ted. Porque es como una fusión de Ned Flanders y Bob Esponja. Pero que por las actitudes tan diferentes de los jugadores y directivos, logran balancear a la perfección. Incluso cuando llega un punto la serie en el que al contrario, ahora la pésima actitud de los jugadores y los directivos está pesando más que la de Ted. Vuelven a balancearla con la llegada de Danny Rojas. Danny Rojas llega para equilibrar todavía más la serie. Su actitud positiva, su entusiasmo y su energía compatan con la de Ted Lazo. Pero lo importante es que eso no significa que tendrán una conexión profunda entre ambos. Porque no es esa buena actitud lo que los une, sino son las diferencias que tienen. El lazo más fuerte entre ellos dos. Y sí, Danny Rojas es el estereotipo más grande del mexicano que hemos presenciado en una sitcom. Pero hay que reconocer que al menos no dejaron de lado el hecho de que en México somos mejores jugadores de fútbol que los estadounidenses. Y si está un entrenador en Inglaterra, al menos un mexicano también debería estarlo. Ven, hasta en eso tiene sentido la serie. Realmente no hay más que decir además de lo anterior porque apenas va una temporada. Pero la serie deja un camino larguísimo por recorrer luego de que descendieran de la Premier League. Si comenzaron en lo más bajo, terminaron en lo más bajo de lo más bajo. Literal. Tendrán que llegar a la cima, superficial y emocionalmente hablando, para así lograr un éxito igual o mayor que el de Scrubs. Eso sí, nada más le pedimos a Bill Lawrence que por favor, aunque le pidan más, no haga más. Ya sabes lo que pasa cuando explotas una serie brillante, ya que no lo repita, por favor. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Ojalá les haya gustado el video. Díganos, si ya vieron Ted Lasso, ¿qué opinan sobre la serie en los comentarios? Disfruten su día, cuídense, visiten nuestra página que estaremos subiendo muchísimo más contenido. Se las dejamos en el primer comentario. Saludos y nos vemos en la próxima consulta. Ah sí, casi se nos estaba olvidando. La predicción más grande y más interesante que se nos puede ocurrir, es que al final de toda la serie, en vez de que todo el estadio le grite una grosería a Ted Lasso, van a cantar su nombre, como lo hacen los aficionados en los estadios. Ese va a ser el más grande desarrollo del personaje llamado la afición.